En sesión ordinaria de Cabildo efectuada este jueves en el Palacio Municipal de Oaxaca de Juárez, se aprobó por unanimidad de votos la propuesta del reglamento de la Comisión de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil de Oaxaca. Dicho documento fue entregado a los miembros de Cabildo el pasado 19 de agosto y fue suscrito por integrantes de la Comisión de Contraloría, Transparencia, Gobernación y Reglamentos. Asimismo, en la sesión presidida por el edil capitalino Javier Villacaña, se aprobó por unanimidad de votos el reglamento de Vialidad del municipio de Oaxaca de Juárez, ello con el propósito de ordenar la Vialidad en el municipio, sobre todo en la zona centro de la ciudad, lo que los integrantes de Cabildo consideraron de vital importancia para el control vehicular y evitar la ocurrencia de accidentes. Cabe mencionar que recientemente Javier Villacaña Jiménez anunció el arranque de los trabajos en su primera etapa del programa de semaforización en los 17 cruceros de la capital del estado, con la instalación de 140 nuevos semáforos de tecnología LED. Con imágenes de Adriana Cervantes e información de Cristian Jiménez, Síntesis Televisión. ¡Gracias!